Y entonces aprendí que las cosas van y vienen de vuelta como un impulso eléctrico Te acordás que en la mañana estábamos hablando No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero estábamos hablando algo los dos Y tú me decías que no entendía cómo era un comportamiento que yo tenía ¿Pero te parecía bien seguir conversando eso? ¿Te parecía un calco o algo donde podías reflejar? ¿Un espejo? ¿Un virtual? ¿Y de eso se trata? ¿De seguir? ¿De continuar un camino imaginario? ¿De qué? 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 No buscamos la quinta pata de gato Si la encuentras, no tirarlas No dejarlas solas No abandonarlas No maltratarlas No me acuerdo como se llama esta calle Tampoco que micro pasa por ahí Buscando la calle La Urbina Encontré esta avenida Con verdes bosques Vamos a llegar a los chiles Luego de haberme perdido un momento Camine por otra calle Cruce sin que me atropellaron estos autos grandotes Y ahora voy de camino a la calle La Urbina Que espero encontrar y no volverme a perder como ya me pasó Hola 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 Bueno la gente nos salió mucho en Santiago La vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Es como una torre para los chilemos ¿Y qué pasa aquí? Quería vivir feliz de la vida A un edificio de estos Que son corporativos Hablando Se llega más fácil A la conclusión final De lo que sea De que este camino Que es tu camisandador Y de esa otra camisandador Y de esa otra camisandador Y empiezo a escuchar Música Mira Hay un edificio Vamos a ir por aquí Siguiendo Música Tendencia Y de esa otra camisandadora Y de esa otra camisandador Y de esa otra camisandadora Y de esa otra camisandadora Y de esa otra camisandadora Es el momento No sé lo que sé que es nada No sé lo que sé que es nada No tomo mi agua, no entimo ni hace nada Suelto la rima que sale de mi boca No hay problema, le voy a pasar a cualquier No se va a abrir un poquito